En conferencia de prensa, autoridades de salud y municipales dieron a conocer las medidas preventivas para evitar contagios por COVID-19 en La Piedad, determinando el cierre de unidades deportivas, centros comunitarios y bibliotecas del municipio por tiempo indefinido, dado que son consideradas áreas que puede tener grandes concentraciones de personas. Del cierre temporal de las unidades deportivas, bibliotecas, parques y centros comunitarios. De igual forma, hemos decidido cancelar todo permiso otorgado para los eventos públicos, entre ellos los festivales de primavera en el centro de nuestra ciudad. También señalaron que se tendrán reuniones con comerciantes de mercados municipales y tianguis, así como concesionarios de transporte, para acatar medidas preventivas. No solamente del transporte, sino también de nuestros amigos tianguistas, que también es un lugar donde se acumula un número importante de ciudadanos, pero que también entendemos que es su fuente de vida, donde tienen su negocio. Por otro lado, llaman a la ciudadanía a no escatimar en las recomendaciones de prevención, sobre todo basadas en el lavado constante de manos. Abelardo Navarte, reportero, desde La Piedad, Meganoticias.